¿Están listos para recibir a Romina Marroquín? Denle un fuerte aplauso a Romina Marroquín, fuerte aplauso, que se escuche. Hola Morelia, ¿cómo están? Como que no los oigo tan animados. Necesito subirme un poco la tela porque vengo medio desgurada, entonces necesito escuchar así un poquito. ¿Están listos? ¡Bien! Hola Morelia, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Ah, sí! ¡Se puede! Eso me da como a mí más energía, entonces me voy a escuchar sus gritos y así cosas bien padres. Oye, bueno, ¿cómo están hoy? Está padrísima la ComComics, me encantó. Yo no conocí a Morelia y hoy que estuve medio paseando un ratito ahí en el centro, la catedral es hermosa, el kiosco que está en el mar, que es muy hermoso. Bueno, estoy feliz, nunca viven Cláudia, la verdad, creo que quiero regresar un fin de semana para tomar buenas vacaciones aquí porque de verdad está hermoso, la comida deliciosa, la gente es súper amable, no sé, yo estoy rayada aquí, la verdad. Bueno, bueno, ya después de contarme mi chocado aventura de hoy en la tarde, yo no sé si ustedes se acuerdan de una canción que dice así, dice así, Me encanta cuando hay tantas gente y así, pero bueno. ¿Cuántos de aquí se saben esa tonadita? Bueno, y si no se la aprieten, es súper fácil. Y hay muchas cosas. Bueno, este concurso me encanta porque voy a partir del público en dos. Este lado, mi lado derecho, o sea, su lado izquierdo. Y este lado, mi lado izquierdo, su lado derecho. Y me gustaría escuchar así a ver qué lado del público está más presido. Pero, cantando obviamente y se hace más un momento. Entonces, a ver qué es así para acá. Una, dos, tres. ¡Síquese! 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 ¿A dónde hace que este lado va a tener más energía? Sí. Ella es súper feliz. ¡Síquese! ¡Síquese! ¡Una, dos, tres! ¡Y se hace con sus muñecos! ¡Sí! ¡Les ganaron! ¿Quieren revancha? ¡Sí! ¡Ya no voy a gritar! ¡Una, dos, tres! ¡Y se hace con sus muñecos! ¿Les dieron pelea, eh? ¡Sí les dieron pelea! A ver, desquítense, desquítense. ¡Va! ¡Una, dos, tres! ¡Y se hace con sus muñecos! Como que ya me sonó más parecido. Más, estamos más parecidos. Pero bueno, vamos a hacer algo, ¿por qué no? Más a ratito. Hacemos a ver quién, qué lado del público está más despierto. Porque todavía los agarré de ellos dormidos. Entonces, ¿por qué no me echan la canción del muñeco y vamos a cantarla, porque quiero que canten conmigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dale? ¿Sí? ¿Qué tal? No me echan la canción. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ven jamás, hermanita, parece que no estás Solemos en la vida, y ya no más, no entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco, donde no es como un muñeco Y si hacemos un muñeco, ya mejor Y si hacemos un muñeco, en nuestra bici hay que pasear Tu compañía hace falta aquí, con los retratos ya empecé a conversar No te ríes, yo te salgo aburrido, solamente ver las horas es indignar Ok, este es el momento en donde tenemos un ratito en luz del puente musical Para saber que grita más fuerte Una, deshalamos, una, dos, inicie Inicie un muñeco Ok, va otra vez Una, dos, tres Inicie un muñeco Que bonito Y a ver este lado Una, dos Y a las de a Tres Inicie un muñeco Híjole, es que este lado está súper prendido La verdad estamos muy prendidos en este lado ¿Será porque me pusieron la pantalla de este lado? Si la moviéramos un poco al centro cooperaria Bueno, para mañana hay que moverla más, más al centro Y quizás, sé que estás adentro Y te has preguntado con el juez Es tan caliente, vida ni grave Te vengo a buscar Déjame entrar Déjame entrar O eres un invento Solo escúchame Ya no sé qué hacer Y te has dicho Esta es la parte más triste de la película, oigan Me da como mucha tristeza Cuando mis papas mueren Y mi hermana la encierran Por allá perdida Bueno, pero ya no hablemos de cosas tristes. La siguiente canción me gusta mucho porque el público participa conmigo. Y quien se anime se va a ganar una foto autografiada por mí y una foto por mí. Y para eso necesito tres princesas. Ay, pero si todavía me digo que van a ser... Pero esperen, se tienen que saber la canción de La Puerta es el Amor. ¿Quién se la sabe? Ahí hay muchas princesas. Ahí hay una princesa vestida de Elba. ¡Qué linda! Ok, ella va a pasar con nosotros. Por aquí hay una princesita que se cree grande. Todo porque es una princesita, no nos falta una. No nos falta una princesita. Y el Charmán que se sepa La Puerta es el Amor. Sí, dicen que ella, tú te la sabes así súper padre. Bueno, vengan con mis tres princesas. Bueno, pero ahora necesito tres príncipes. Tres, me faltan dos. Dos príncipes que se sepan la tuve. Y hay uno valiente. No, no, no. ¿Qué o no? Agarra la cámara muy antechada. Allá hay uno de verde. Sí, vende. ¿El de blanco? Sí. Vende. Sí, sí, tú. Ok, ok. Vénganse mis tres princesas. ¡Princesa! ¡Hola! Perfecto, tengo mis tres princesas y me falta un príncipe. Vente, príncipe. Sí, ya lo voy. Ahora ya. Súper. Ok. Esto va a consistir en que vamos a ser así como parejas. O sea, ellos los son un poco parejos. Ven, corazón. Vente por acá. Estos van a ser una buena pareja. Está bien hermoso. Vente tú también. O a lo mejor podrías ir con ella. De pareja. Con ella, ¿sale? ¿Ves? Ok. El concurso va a ser así. A ver si dos me entienden cómo es la cosa. ¿Se acuerdan de la parte en donde empezamos? Y entonces yo le digo al que está. Oye, ¿te dico algo un poco loco? Y el príncipe que me contesta. ¡Para mi casa! Y entonces yo empiezo a cantar. ¿Quién me va a cantar? Ya llegué a una puerta cerrada entre mí. Y del mundo yo te descubro así. Estaba pensando lo mismo. Porque siempre había buscado. ¡Hasta que ya! 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 Oigan, bueno, entonces tú vas a hacer un tiripe, príncipe y princesa tienen que cantar esa parte, ¿sale? Los ganadores van a llevar una foto conmigo y una foto con la ciudad. ¿Quieres cantar? Dale, entonces vamos a tocar con esta pareja, ¿qué la haces? Bueno, entonces, ¿cómo dice la canción? Uno, dos, tres. La locura se piensa. Una locura se piensa. ¡Suscríbete al canal! 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 para tomar un café, yo aquí les entretengo al público. Muchas gracias por participar chicos, las dos parejas que nos van a dar sus sorpresas. Y ustedes chiquitines, me encantó conocerlos, ¿sale? Entonces, no sabía que lejos para darles sus sorpresas, pero los invito a pasar de la vida a los dos. Gracias. Un aplauso. Venga, hasta el domingo. ¿Nos voy a acompañar? Gracias. Ok, bueno ya ahora me toca a mí cantar, ¿no? ¡Oye! ¿Me encanta el de verde o qué? Oigan, ¿tienen más déxitos de verde que yo? ¡No! ¡No me vayas! Nada, no es cierto. Échame mi canción. ¿Después me voy a subir un tobacán? ¿Es un bato loco? ¡No me encanta! Si no había una puerta cerrada ante mí, y de pronto yo te descubro a ti. Así te pico, y hay algo que no es como lo anterior. La puerta es el amor, la puerta es el amor. Por ti, por ti, la puerta es el amor. Había encontrado quien pensara como yo Si, igual que yo Estamos sincronizados y algo puede explicarlo Que así me iba a pasar Digo adiós al dolor que sentí Ya no hay que sufrirlo, se acabó La muerte es el amor La muerte es el amor Habrá mucho más por ti, por mí La muerte es el amor ¿Algo un poco más loco? ¡Sí! Ella se me acordaron Sí, se me acordaron de la película El corazón del amor Gracias, princesita, estás muy princesita A ver otra vez ¡Aaah! 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 No es cierto Bueno, la siguiente canción me gusta mucho porque si yo les contara como me despierto todas las mañanas me despierto a algo muy poco parecido con los pelos así así ya saben como de bruja y la baba acá embarrada así me despierto y me da mucha risa porque cuando hice la película cuando vi la escena por primera vez me boté de la risa y mi director de doblaje me dice ¿qué te pasa? y es que yo así me despierto todos los días entonces esta canción me gusta mucho ¡échenmela! así así en tantos amigas puerta igual creí que ya no iba a pasar en tantos lados ya lo iba a pensar va pagando siempre en este hogar en el vacío del lugar hoy por fin la guerra se abrirá llegarán personas reales algo muy raro será pues triste estoy por fin un cambio habrá pues finalmente finalmente y como nunca y como nunca más música y luz finalmente y como nunca hay de hecho una multitud no sé si estoy con tus ojos y usan arriba de la emoción finalmente y como nunca sola no estoy sola no estoy ya quiero conocerlos todos y si conozco a los besos lo indico ya la voy a decirme hoy activador a tu voz no soy sofisticada y no que no hay 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 Viralmente y como nunca, es una gran diversión Viralmente y como nunca, alguien es mi contravención Si lo pienso es una locura, que hoy surja el amor Viralmente y como nunca, existe la ocasión 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 Viralmente y como nunca, es una gran diversión Viralmente y como nunca, es una gran diversión Viralmente y como nunca, existe la ocasión ¡No me detendré! No, desde que no soy dije, pon a esos dos gritos porque serían padrísimos. Y aparte quiero que los miran las convenciones porque el niño cantamos de... ¡Oye, sí! Me trajeron a mi príncipe y tú me trajeron a mi príncipe. Estoy muy enojada. Ok. Bueno, les dejo a Carmen. A Carmen les toca a Carmen. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ay, ya se me estaba olvidando. Tengo problemas de perú de memoria. Ok. Eh, ¿puedo tomar agua? ¿Agua? ¿Agua? ¿Y suele escribir mi canción? ¿Cómo se la están pasando? ¡Bien! Oigan, ¿y muchos de ustedes van a regresar mañana? ¡Bien! Yo quiero ver todavía más lleno mañana. Todavía quiero más lleno. ¿Sí? Y aparte, los que no saben las canciones estudian porque mañana tienen la oportunidad de hacer también el concurso. Así que, ¿cómo se estudian las canciones? Exactamente. Ok, ya estamos listos. No piensas en protegerme. ¡No me das miedo! ¡Y ahora me dejes fuera! No te encierres más. La distancia ya no hay que conservar. Pues, finalmente y como nunca, ya puedo entender. Finalmente y como nunca, lo podremos resolver. Si te aprecemos el problema unida, ya no sigas con temor. Pues, finalmente y como nunca, te acompañaré. El buen abandono es tu lugar. Aléjate y sálvate de mí. No hay salvación. No hay salvación. No te lo sabes qué pasó. ¿Qué es lo que pasó? Si te vas a la nieve, es peor, peor, peor. Te has culpado enviaste el invierno eterno a todas las partes. A todas las partes. Pero puedes escogerla antes. No, 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 no. Claro que puedes. Sé que es muy lindo. Hoy finalmente y como yo nunca voy a creer. No me lo sabes de química, no te lo haré. No te lo sabes por una tormenta de ti. No te lo sabes qué pasó. 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 No te lo sabes. No te lo sabes qué pasó. No te lo sabes. Eres mala esa Eres mala Bueno, no, y nada, ahora sí Mis problemas primeros de memoria regresaron Y ahora sí los dejo con mi hermana, ¿eh? ¡Exacto! ¡Bravo, Rosita! Oigan, en serio, gracias por el día Me dio un gusto enorme estar aquí con ustedes Mañana vamos a volver a estar aquí Y le damos un beso a todos y cada uno de ustedes Y que Dios los bendiga ¡Vaya paz! ¡Bravo! ¡Bravo, Rosita! Bueno, ¿qué podría ser? ¿Rose? ¿Sí? ¿Quieren escuchar un beso? ¡Sí! ¡Vamos a ver, mi gran! 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 Y de mí, el viento brujera y tormenta en mi pelo Una tempestad que de mí salió No te hay en ti, no te quedes, buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón La suerte ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vueltas Libre soy, 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 que me atabas muy lejos de que voy a probar que vuelvo a ser sin invitar ni proceder y más que quien estuve de ser Libre soy, libre soy, que el viento me abrazará Libre soy, libre soy, que no me verás llorar Libre soy, que el viento me abrazará Que el viento y tierra mi poder florecerá Mi alma concentrada, que el viento me da Y me atreverá, que el viento me deslizará No volveré jamás, que el viento me abrazará Libre soy, libre soy, que el viento me despedirá 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 Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras Muchas bendiciones para todos ustedes Espero verlos mañana y además Quiero pedirles por favor Porque han sido un público maravilloso Me encantan y yo quiero la famosa Selfie con ustedes Ok, posen para la foto ¡Aquí va a todos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es un público maravilloso! ¡Eso es un público maravilloso! ¡Eso es un público maravilloso!